¿A dónde miras el hueso, mami? ¿Lo quieres esconder? Pero está grandísimo ¿Eh? Ándale, escóndelo Mira, escóndelo ahí Escóndelo ahí, ahí, abajo, ahí Escóndelo, mami ¿No te vi ahí, no? ¿Te vi? ¿Tienes tu hueso? ¿Ven? ¿O no te lo llores? ¿No te viérrg Sindicato? ¿Lo llores? ¿Lo llores? ¿Lo llores? ¿A dónde vas? ¿No te viérrg Bloody? ¿No te viérrgule?